La Secretaría de Deportes del Cesar investiga la pérdida de ocho patines y balones que iban a ser entregados a niños de escasos recursos en Valledupar. En este momento estamos haciendo toda la investigación, ya me acerqué a la Fiscalía, efectivamente se perdió una implementación deportiva que recibió el secretario anterior bajo unas actas bien detalladas y en el momento que asumí el cargo el señor sí me las entregó, pero no así detalladas. Estaban bajo custodia de la Secretaría de Deportes unas cajas embaladas y en el momento de hacer esa entrega nos dimos cuenta que faltaban unos patines y unos balones. Este es un grupo, un proyecto que se llama Talentos Colombia. Lastimosamente estamos haciendo todas las investigaciones para poder dar con el hecho qué fue lo que pasó, pero la gobernación del Departamento del Cesar está muy comprometida y vamos a gestionar esto, si es posible, con recursos propios para poder entregar a estos niños toda esta implementación deportiva. Secretario, ¿cuántos patines eran en total y los balones también? Ocho patines y alrededor de ocho balones y unos lazos y unos conos. Lástima estar viviendo esta situación en el país, en el departamento y en Valledupar, pero bueno, tenemos todo muy claro, muy transparente, la Secretaría es una Secretaría abierta, por eso en este momento estamos presentando esta denuncia ante la Fiscalía para que ellos vengan e investiguen qué fue lo que realmente ocurrió. También estamos solicitándole al Servicio de Vigilancia que haga un estudio muy exhaustivo para revisar este tema y que no se vuelva a presentar. ¿En qué momento se dan cuenta que los patines no se encuentran y los balones también en el momento de la entrega? ¿Y cuándo era la entrega? Bueno, esta entrega la hicimos ahorita, hace una semana, al Grupo de Talentos Colombia, en el momento que ellos me hacen la solicitud, nosotros sacamos las cajas y nos damos cuenta que hay falta ese restante. Pero bueno, poniéndole la cara a todo el departamento y a todos estos niños, porque necesitamos darle una solución pronta y que la Fiscalía investigue qué fue lo que pasó. ¿Quién hace entrega de estos patines al departamento del SESA? Del Ministerio, un grupo que se llama Talentos Colombia, le entrega al secretario anterior. El secretario me entrega, pero como le dije anteriormente, él me dice que hay unas cajas. Él es una persona que ha estado muy dispuesto, la verdad es que es muy colaborador, lo conozco, sé de sus cualidades y sus capacidades, pero bueno, lastimosamente no sé qué es lo que pasó. Él también está muy preocupado y vamos a dar la cara para dar con el resultado y con algo positivo para poder darle la información precisa a todos estos niños que necesitan toda esta implementación deportiva. El secretario, en números, ¿cuánto está pérdida de estos patines y los balones? Bueno, estamos sacando ya el costo aproximado, ya le enviamos el listado al Ministerio, que ellos fueron los que hicieron esta compra para que ellos definan cuánto es el monto de las cosas que se perdieron. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.